¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más acá al canal de SalaJGamer trayéndoles un nuevo nivel modificado En este caso estamos con el canjea tu planta jugando de lo que es nuestra planta la explotorredadera Creo que así se llamaba si no recuerdo Yo le dijeron la enredadera explosiva pero ya tiene el nombre de esa otra planta Nivel pirata 5, archivo en la descripción de ese video, obviamente va a estar en link para que lo descarguen Y en el comentario fijado como pegar los archivos, son dos videos que pueden chequear y ahora si empezamos Y bueno gente por acá recuerda no olvides de comentar ese video que vamos a poner a votaciones Como ya ustedes saben los 3 primeros comentarios que contengan plantas en ello De ahí simplemente ustedes van a elegir para un siguiente video Acá otro dato que les voy a mencionar ya un momento después de eso Porque vamos con los saludos que tenemos el día de hoy Un saludo para GamerPabloGeo, David Enrique y José AntonioPro Y bueno la verdad a GamerPablo lo habíamos saludado en un directo que creo que tampoco nos da pero igual lo saludamos por ahí Y bueno en fin y al cabo tenemos algunos que otros detalles que tenemos que prácticamente decir En fin y al cabo ya sabes no olvides apoyarnos a bueno apoyar al canal prácticamente dándole click a los enlaces que están en la descripción de este video O en el comentario fijado también no olvides de dejar tu like en ese video chicos Si deja tu like que absolutamente no te cuesta totalmente nada No olvides comentar que bueno es lo que prácticamente más vale Y si es posible quédate todo el video chicos no te cuesta nada son 3 minutos Suscríbete y activa la campanita Ayúdanos a llegar prácticamente a los 3k Bueno a los 10k en ese caso que sería nuestra siguiente meta Como les decía acá va a cambiar un poco el rollo de las cosas Ahora vamos a tener un nuevo Bueno una nueva parte La parte 3 En este caso de Los canjea tu planta jugando Van a seguir con las plantas semium Y bueno obviamente Las que vinieron en arena Las que aún faltan todavía por hacer De ahí como vuelvo y repito Tenemos dos listas de reproducciones que están en la pantalla Oficial del canal O sea la pantalla de inicio Donde ustedes podrán chequear todas las plantas que se han hecho Próximamente publicaré Una Y bueno en la pestañita de comunidad Los dos enlaces para que vayan a descargar Los archivos de cada carpeta Y otro dato curioso Vamos a manejar distintamente esa Bueno va a ser distinto a lo que fue la parte 2 La parte 3 En ese caso vamos a elegir las plantas Las primeras 3 plantas que se comenten Durante el estreno Por algo les puse Lo que es en este caso Nuestro Bueno se podría decir Horarios en los que se van a subir Así que pendientes a los estrenos De cada video de canjea tu planta jugando Porque en ese momento Yo voy a acoger a las 3 primeras plantas Que nombren en el momento exacto Y las subimos a votaciones De aquí chicos Amigos Hasta la próxima ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete!